¿Y estás viendo nuestro Mishkan? Lo que vamos a hacer, mira, con esta imagen aquí, nosotros no vamos a hacer una réplica exacta, nosotros vamos a recrear una escena, ¿sí? Allí estás viendo las cortinas de abajo, las que están arriba, las laterales, mira, y aquí está la entrada. Vamos a hacer el Mishkan, ¿sí? Con las cubiertas desarmables. Vamos a tener que colocar aquí el altar de bronce y el lavatorio. ¿Estás viendo las piezas? Mira, las cortinas de abajo, las de arriba, mira, las de las laterales con su entradita, ¿sí? Mira ahí el tamaño de la carpa, ¿no? Y aquí al centro vamos a armar el Mishkan. Y el Mishkan, él va a tener esta estructura que tú estás viendo aquí con la última piel, ¿no? Fijada en las bases, allí su entradita, ¿sí? Y lo que vamos a procurar hacer es que estas pieles sean desarmables, o sea, tú las puedes acomodar una encima de la otra. O sea, es un proyecto grande, ¿estás viendo? Mira, una cubierta, la segunda, ¿estás viendo? La tercera con las costuras, mira, la cuarta que va a envolver las tablas. Mira, nosotros vamos a hacer ese Mishkan, ese aquí va a estar prontito, mira, con la primera cubierta de lino cocida. Mira, mira, la cerradura en la parte de atrás, mira, las tablas apareciendo abajo, ¿sí? Ahí, sobre esta cubierta va a venir esta u otra encima y van a venir estas dos aquí, mira. Y ellas van a tener los amarres, mira, todo este es el proyecto. Y la creación de todo esto, ¿con qué vamos a hacer? Aquí está, ¿sí? Por eso, B'midba, las dos primeras letras, la suma, valor de geometría, 42. ¿Estás viendo, alío? Mira, B'midba, B'midba. B'midba, B'midba, 42 es el nabejotá, B'midba, es hablar, sujetar, someter, es colocar la cava, no, correcto, ¿sí? Y tenemos, mira, en todo el cef, B'midba, ¿estás viendo aquí también? Estamos en la parasha B'midba, alío, que es número, ¿estás viendo? Todos sus parashíot, ¿sí? B'midba, la que le va a seguir es Nasó, ¿sí? Aquí va a ser la recepción de Torah en el Sol. En total, ¿cuántas son? Son diez parashyot. ¿Y se acuerdan lo que es diez? Diez, mira Leo, el árbol sefirótico. Ahora mira Leo, ¿estás viendo Bereshit? Bereshit tenemos doce parashyot. Si tú lo cuentas, hay doce parashyot. Entonces son las doce líneas diagonales las que están en ángulo en el árbol de la vida. Mira, los puedes acomodar todas las doce parashyot de Bereshit en las líneas diagonales. Ahora, Shemot. Shemot tiene once parashyot. Si tú lo cuentas, Shemot tiene once. Entonces a estas diez sefirot le agregamos la que está aquí al centro oculto que es Da'at. ¿Estás viendo? Mira, necesita el conector Da'at. ¿Se acuerdan? Hemos hecho el ejercicio en la clase número seis, ¿no? De Behukotay, donde hemos acomodado las diez parashyot en el árbol sefirótico. Hay que acomodar ahora las diez parashyot en el árbol sefirótico de... Allí hay del sefirot Ben-Midbar y allí hay... En Debarín hay once. Entonces se incluye en el árbol sefirot. Nuestro mishkan armadito aquí en esta pieza, ¿sí? Otro detalle. Mira, porque hemos cubierto el plastoformo con las hojas blancas de servilleta, ¿sí? Y la hemos pegado. Mira, si yo pinto el plastoformo sin estar cubierto el terreno, mira, para que me dé aquella belleza, él se va a ver los redonditos que hay en la formación de la pieza. Mira cómo va a quedar el pintado. Mira, le queda muy tosco, ¿no? Un trabajo así, muy a lo bruto, ¿no? Y cuando nosotros salió, le colocamos, mira, la base, mira, el terreno queda así con sus relieves. Mira, aquí él no tiene el relieve, se va a ver el plastoformo. Aquí se va a ver el relieve del terreno. Mira, él queda una belleza, ¿sí? No van a ver las marcas del plastoformo. Entonces, vamos a armar, mira. Vamos a hacer el experimento primero, mira. Mira, yo voy a fijar aquí la primera. ¿Estás viendo ali, ó? Esto. Ali, ó. Le he fijado la primera. Mira, es solo un procedimiento para ver el armado. Mira, yo ya tengo el primero, ahora yo voy a colocarlo aquí, ó. El de esta lateral aquí, ó. ¿Sí? Solo estamos viendo cómo él va a quedar en el terreno. Si estamos haciendo la prueba para ver el tamaño, ¿no? ¿Sí? Mira, lo hemos fijado ali, ó. Es solamente para ver el tamaño. Vamos a colocarlo ali, ó. En la parte de atrás. ¿Sí? Mira la belleza que tú tienes. Mira cuántas cosas puedes hacer en familia. ¿Sí? Ahora vamos a colocarlo ali, ó. De la puerta de entrada. ¿Sí? ¿Estás viendo ali, ó? De la puertita de entrada. Estamos solamente colocando en sus posiciones para saber el tamaño ali, ó. Allí, ó. Todo esto va a ser colado pieza por pieza, ¿no? Allí, aquí va a venir el otro. Allí, ó. Allí, ó. ¿Sí? Armando, ¿estás viendo? Y la entrada, él estaba aquí, ó. Mira. Separada, ¿estás viendo? Hay una separación ali. Y había una cortina que impedía ver adentro aquí. Entonces, ¿sí? Que en realidad eso sucedía. ¿Sí? El tribunal dictaba el sacrificio a ser ofrecido. El ofertante venía aquí. Él entraba por este lado para entrar aquí. O por este otro. Y aquí adentro va a ver el mishkan. ¿Estás viendo? Mira. El tamaño de mi mano ali, ó. Mira. ¿Estás viendo? El espacio que le va a ocupar es prácticamente los cuatro dedos ali, ó. Y aquí va a estar el mishkan con las cubiertas. ¿Sí? Mira. El trabajito que vamos a tener. Mira. Es para largo plazo. Hay diez parashots para llevar a cabo todo esto. Mira. Tenemos aquí un trabajo aún en su etapa inicial. Solamente un bosquejo. Ali, ¿lo estás viendo? Ali, ó. Más o menos así, ó. Mira cómo él va a quedar. ¿Estás viendo? El trabajito que vas a tener que hacer. Ahora. Hay mucha gente que nos pregunta cómo guardamos todas las piezas. ¿Estás viendo? Ali, ó. Mira. Están en sus separadores. Mira. Todos los elementos que usamos, las miniaturas. Mira. ¿Sí? Están todas ordenaditas en sus sitios. Ali están ellas. Entonces, vamos a abrir las cajitas para que ustedes las vean. Entonces, vamos a abrir. Vamos a tomar la primera cajita que yo le voy a traer aquí, ó. Venga aquí, ó. Mira, venga, ¿estás viendo? ¿Qué tenemos aquí, ó? Yo tengo los cinco rollos de Torah. Mira, ellas están con sus nombres. Ali, mira. Shemot, aquí, ó. Bemidbar, Vaikra. ¿Cuál es esta de aquí, ó? Mira, Tevarín. Entonces, esta es de aquí, Bereshit. Bereshit, mira. ¿Estás viendo? Mira, él está en el primer estuche. Yo tengo los cinco rollos de Torah aquí, ó. En el otro estuche de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos las piezas. Mira, ¿se acuerdan de la que hará? De piezas. Mira, ellas están aquí, ó. En el segundo estuche. En el otro estuche que yo tengo aquí, ó. Yo tengo los seis rollos de la Mishnah. ¿Estás viendo? ¿Dale, ó? Con sus nombres. ¿Dale, ó? Tarot. Todos ellos están allí. Y abajo yo tengo los doce subtratados de la orden de los Moets. Mira, está. En el otro estuche, ¿sí? En este estuche de acá que tenemos, tenemos las letras hebraicas, ¿sí? Entonces, para apreciar cada una, necesito con la pinza sacarlas. ¿Sabía? Mira, yo las tenemos todas ellas aquí. Guarda, sabiendo. La Shein de cuatro brazos, ¿sí? Y aquí tenemos la Shein de tres brazos, ¿sí? Entonces, lo tenemos aquí, guardadito. Aquí, mira, todos ellos en sus ordenadores. En el otro tenemos aquí, ¿qué? Las matzot, las copas de vino. Mira, aquí está el afikoman. Ahí está, mira. ¿Se acuerdan de la afikoman? Ahí está el afikoman. Aquí está el corej. ¿Se acuerdan del sandwich? El yo, mira. Todas ellas están en el ordenador, ¿sí? Y aquí, en el último que tenemos, ¡guau! Son colgadores de ropa y son miniaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el armado del mishkan, ¿sí? Ellos van a entrar en la micro, entonces hay que lavar sus ropas y hay que hacerlas secar. Mira, y los prendedores funcionan, ¿sí? Vamos a ver uno aquí. Mira, algunos están coladitos. Ellos funcionan, ¿sí? Ahí está. Mira, ellos funcionan. Todos ellos están funcionando. Ahí, mira. Algunos están coladitos. Vamos a ver el motivo, causa, razón. O circunstancia, ¿no? Ahí está. Mira. Vamos a ver este amarelito, ¿ya? ¿Por qué? Porque la morada lo va a lavar y los va a poner a secar en el tendedero, ¿no? Y yo ahora voy a tener que descubrir, porque... ¡Ah! Ahora frío. Y el blanquito está haciendo esto, ¿sí? Mira, todo el trabajo en miniatura se pone a secar, ¿sí? Entonces, señores, ha sido un gusto hermoso haber compartido con ustedes todas estas bellezas. Ustedes saben, el trabajo que tiene la morada con toda esta parte de ordenar, todo es convenio, ¿sí? Entonces, te imaginas, después que se termina una clase, se queda el servicio con ellos. Después que se termina un trabajo, se están haciendo las maquetas, ¿sí? ¿Quién viene a limpiar todo? ¿Ya adivinen? Exactamente. Lo van a acercar. Entonces, señores, es un shalom bien grande.